Música Continuamos con todas ustedes que buenos que estamos aquí entre ellas, miren chicas nuestra invitada que viene a continuación trae todas estas preciosidades y sobre todo nos va a enseñar o a explicar cuáles son las técnicas que puedes utilizar para crearlas y si no pues la puede comprar en su tienda Elsa Japor está con nosotras aquí en Entre Ellas Muy buenos días, para mí es un placer realmente encontrarme entre ellas y muy satisfecha de estar aquí con ustedes Elsa me encantan los elefantes y a mí las chicas que están de la lado de los elefantes Sí, las morenas están espectaculares A mí me gustan estos que tienen el círculo, se ven preciosos, o sea todo está hermoso Gracias Están hechos, lo que tenemos aquí en el estudio están hechos de madera y yeso Tenemos madera y tenemos yeso, también tenemos revestimientos en cristales como son los candelabros de la esquina Y tú los haces o los compras así Nosotros por lo general lo que enseñamos es a pintar las piezas porque las piezas ya previamente vienen elaboradas y nosotros enseñamos al estudiante o al participante a aplicarle las técnicas adecuadas a cada pieza Es algo importante, la persona que está contigo aprendiendo las técnicas tiene que tener cierto arte para pintar o una persona Bueno yo quiero hacer exactamente No, yo no creo O por ejemplo, yo me llama la atención aprender cualquier técnica y deseo ir contigo a aprenderla Puedo ir así y yo voy a tener la seguridad de que voy a aprender aunque no sea muy diestra en la pintura No sabe nada No, pero no es mi caso Ok, ya ya claro que no es su caso Pero es una persona que no tenga habilidades naturales digamos para la pintura Pero tiene el interés, el deseo de aprender Sí, pues fíjate, si bien es cierto para este trabajo lo más importante es nosotros tener el deseo de aprender Y como yo siempre les digo, trae tu cuerpo y más nada Muy bien Porque mientras la persona menos sabe de pintura, de técnica, es mucho mejor para nosotros Porque podemos adiestrarla y manejarla nuestro estilo Realmente la mayoría de las personas que se acercan a nosotros son personas sin conocimiento Pero que quieren incursionar en lo que es el arte de la pintura Y nosotros sumamente satisfechos de enseñarles porque es un trabajo muy bonito Es algo muy amena, es algo terapéutico Y sobre todo que a nosotras las mujeres realmente nos gusta para embellecer nuestros hogares Además es una forma de nosotros tener nuevos ingresos también Y que te digo, realmente cuando las personas vienen sin ningún conocimiento Para nosotros es una gran ventaja Ya que podemos moldearla a nuestro estilo Y darle y enseñarle todo lo que tenemos Claro Elsa, todas estas piezas que vemos aquí tienen estilos y técnicas diferentes, ¿cierto? Así es, nosotros tenemos por aquí por ejemplo unas botellas huecas Que tienes una técnica de marmolizado Me encantan, esas están preciosas Es como si fuera mármol Es una imitación de mármol, aunque el mármol viene en diferentes estilos y colores Pero aquí tenemos una imitación de mármol sencillo También tenemos los elefantes Mis elefantes, me encantan los elefantes Que no sabemos a quién es que se los vamos a dejar Pero de que se quedan, se quedan A mí me encantan los elefantes Bueno, yo hablé de mis morenas ya Ah, pero tenemos problemas Yo amo a los elefantes, es cierto Bueno, tenemos también las africanas familiares Que son las que vienen con los bebés Como yo me los pongo a veces Es espectacular Gracias Tenemos las afroamericanas que son las más delgaditas Tenemos también unos candelabros revestidos en cristales Tenemos estos rostros también de africana Y también tenemos las piezas en madera Que nosotros las hacemos de manera coleccionable Tenemos técnicas en madera Tenemos en resina, yeso Tenemos también trabajo en barro Y un sinnúmero de trabajos realmente Que nos ayudan y nos aportan Que podamos desarrollar habilidades a través de los mismos O a través de las pinturas y las técnicas Las técnicas, por ejemplo, para uno aprender el barro A hacer todos los elementos en barro Eso es difícil Porque poder moldearlo Como en las películas El barro es muy bueno para las mascarillas Ella se fue para allá Las mascarillas me encantan Con alguien atrás Y todo así Te repondo en pocas palabras Como ya te decía de estas piezas que tenemos acá El barro ya viene previamente elaborado, estructurado Porque como ustedes sabrán El barro hay que moldearlo Llevas un proceso realmente de mucha elaboración Tenemos que contar con un horno Y todo eso es innúmero de cosas Por lo general nosotros lo que optamos Es por comprar las piezas ya elaboradas Y aplicarle las técnicas En otro programa vamos a traer unas piezas en barro Para que ustedes vean Que maravillas realmente podemos nosotros Trabajar con eso El barro es muy delicado, ¿verdad? Sí, pero es algo bien resistente Es delicado, pero bien trabajado Nos da una técnica maravillosa Tanto como estas Yo digo porque tú con una pieza de barro Y Gael viene de un pelotazo No, eso es lo más normal Eso sería lo más normal Tú sabes que me gustan mucho Los detalles de la cocina Porque se ven hermosas Con todos estos detallitos en conjunto Sobre todo, nosotras las mujeres que somos tan monas Que siempre queremos combinarlo todo ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estamos viendo dentro de la exposición Que tú nos has traído? Sí, pues fíjate Acá adelante nosotros tenemos el portataza de café De igual manera viene también la cafetera Viene una bandeja personal de café Viene en diferentes tamaños Viene en set de seis De seis tazas Tenemos el portafósforo De mucha utilidad Tenemos también el especiero De que los fósforos siempre andan perdidos Todo el tiempo Nadie lo encuentra Hemos andado toda la casa buscando Y estaban en tus ojos Eso es normal Tenemos cuando no viene el vecino Lo coge prestado Y tú ni cuenta te da Tenemos también unos cuadros Que también elaboramos de cocina Con las mismas láminas o de copage Tenemos un sinnúmero de piezas Tenemos el portafunda de cocina Tenemos el portabaso El portataza En fin Nosotros lo que tratamos Es de hacer las piezas Que sean de manera coleccionable Que si estamos trabajando Lo que es el área de la cocina Abarque todos los elementos Que tengan que ver con la cocina La gente puede comprarlo allá en tu tienda Sí, por supuesto Claro que lo tenemos de venta Pero lo que realmente nosotros queremos Es que la mujer aprenda Que la mujer realmente pueda tener la facilidad De decir como siempre digo a mis estudiantes Lo más lindo es tú decir Made in Job Que es lo que nosotros queremos Que la mujer realmente incursione Que la mujer se desarrolle Que crezca Y que realmente pueda aprender un oficio validero Exacto No solamente lo haga para tenerlo en su casa Claro Sino también para poder Hacer regalitos también Regalos para producir dinero Bueno, pero también para eso Para regalos que a veces nos estamos partiendo la cabeza Y no sabemos qué hacer Y la gente recibe muy bien cuando son cosas hechas del corazón Y personalizadas Claro Sobre todo piezas exclusivas Que es lo más importante Porque cuando tú quieres personalizar algo O hacer algo exclusivo Puedes hacerlo con tus propias manos Y así conoces también el estilo de la persona Que tú le vas a hacer regalos Sobre todo porque tenemos muchísimas amistades Que decimos Pero esa persona tiene de todo ¿Qué le puedo regalar? Entonces con algo que tú hagas personalizado Que te haya costado tu esfuerzo By Carol Sí, va a quedar muy bien realmente Pero una de las técnicas que tenemos aquí ¿Qué tiempo nos tomaría por ejemplo Nosotras cuatro? Vamos allá contigo Elsa Y queremos aprender la técnica de pintar en yeso Por ejemplo ¿Qué tiempo tú estimas que podríamos tomarnos? Yo Si no sabemos nada Ninguna de las cuatro Me imagino ver a las cuatro allá Que no sabemos Sería fenomenal Sería fenomenal Porque yo siempre hice muchas manualidades Yo siempre he pintado No, tú eres todo Claro En yeso Bueno, sí Se puso una vez en moda Eso de comprar estas piezas Cuando era pequeña Y mi madrina las hacía Y yo llegué a ayudarla Recuerdo que siempre se pintaba primero de blanco Todo Ay, yo le salía corriendo En mi casa Mi mamá pintaba unas casitas Y yo Yo no Ay, no Sí, me acabo de acordar de eso Sí, pues fíjate Realmente Cada pieza Lleva un tiempo Dependiendo de la técnica Que vayamos a aplicarle a las mismas Por ejemplo Mira Mis elefantes Que ese es mi trajo de regalo hoy El papá, la mamá y el niño No lo puedo separar Para que no estén diciendo Que deje uno aquí Miren Entonces Perdón Ese eres tú Adonai Manuel Exacto Ahí estamos nosotros La familia completa Ese sería sencillo Porque por ejemplo Carol solamente Tendría que ponerle los ojos Y Yumilka le pondría el lacito Y como tú tienes la técnica Desde pequeña Le haces lo de la espalda Y yo lo pongo en la caja Excelente Bellísimo O sea que tú eres la que menos sabe Por supuesto Pues fíjate Realmente Al menos los elefantes ¿No? Eso tomaría No más de media hora Porque solamente llevas Una base blanco acrílico Y luego es un perlado Más los detallitos Y si hay algo importante En la elaboración De esta manualidad Es que podemos trabajarlos En familia Como bien está dedicado El programa de hoy A los niños Podemos trabajar en conjunto Con darle participación Realmente De manera unánime Para que ellos también Puedan integrarse Tú le pones una piedrecita Tú le pones los ojitos Y los entretenemos Muchísimo con eso Y los entretenemos Ya le he dividido A los elefantes Lo que ella me dijo ¿Verdad? Mira don Adonai Claro Tú también enseñas A pintar en tela No, no, no Ahora mismo No estamos trabajando En tela Pero lo tenemos En proyecto más adelante Porque es un programa Muy abarcador Lo que son las pinturas Decorativas Porque tenemos Un primer nivel Tenemos el segundo nivel Y un avanzado Ok Aparte de eso También tenemos Lo que son los trabajos En madera Y navidad que se aproxima Vivimos Gracias a Dios Pero lo tenemos En proyecto ¿Qué cosas haces Para navidad? Wow ¿Qué no hacemos Para navidad? Todo Porque yo soy histérica Con la navidad Me encanta Y tener todas Esas cosas La casa entera A mí me encanta La navidad también Esa decoración Lo tuyo De la villa de la navidad Sí De verdad Desde el galletero Todo Los Santa Claus Que si esto A mí me gusta verlos Después que lo colocan Todo en la casa A mí me encanta Poner el arbolito Pero después En marzo o en abril Yo le digo Llévense el arbolito Con todo En marzo o en abril Y lo ponen octubre Sí O lo dejo ahí Lo vuelvo y lo pongo Igualito Porque es que eso Da mucho trabajo Ponerle toda la lucecita A mí me gustan Los detalles A mí me gusta la navidad Con detalles En toda la casa Pero no una villa De la navidad No una cosa Que por donde quiera Que tú pases Sea una navidad Y en el baño Tu alfombra De Santa Claus Y aquí está El papel envuelto Hay una ferretería Que hace por cierto La villa navideña Más chula que hay En Santo Domingo Desde que me entero Que la hacen Yo tengo que correr A verla Pero cuéntanos Elsa ¿Cuáles son esos artículos Que tú más haces En navidad? Bien Respondiendo a tu pregunta Realmente Nosotros tratamos De abarcar un programa Lo más completo posible Esto realmente Concierne Todo lo que son Una diversidad De Santa Claus Los nacimientos De diferentes estilos Diferentes técnicas Tú los haces Grandes los nacimientos Sí Grandes Pequeños Tenemos la Sagrada Familia Porque realmente Ahora estamos usando Mucho lo que son Las técnicas de fantasías Más que las técnicas Técnicas aplicadas Entonces Tenemos siempre Que vivir a la vanguardia Hazme esa diferencia Entre técnicas de fantasía Y técnicas aplicadas Porque me queda igualito Yo también Pues bien Las técnicas de fantasía Realmente son aquellas técnicas En las cuales nosotros Nos salimos De lo que es Lo tradicional Por ejemplo Nunca vemos Una virgen Del nacimiento Pintada en color blanco Completo Y luego podemos Dar algunos toques De brillo En la actualidad Sí se está llevando Ahora si nosotros Hablamos de técnicas Tradicionales Estamos hablando De la vestimenta normal Rosada, azul y blanco Con toques de dorado Y así cualquier pieza Por ejemplo Me gustaría verla de fantasía Porque ya estamos acostumbrados Tú puedes hacer un nacimiento completo Todos de blanco Todos de blanco Con brillantes Con tonos dorados Plateados Azules Se confunde con un gaga Esas son las técnicas De fantasía O de rojo Aquellas técnicas que realmente Se salen de lo que es Es el tradicionalismo Le llamamos técnicas de fantasía Por ejemplo Esta muñeca es africana La del rostro Tienes en el A mi papá le encantaría Tienes en el turbante Una técnica de fantasía Porque nosotros Agregamos elementos carnavalescos Y esas cosas Al igual que sucede Con cualquier otra pieza Podemos añadirle Algunos toques Para que se salga De lo que son Las técnicas tradicionales ¿Qué utilizaron Para los turbantes? Nosotros utilizamos Geles Los indios Son los que usan turbantes Ok Los geles Nosotros utilizamos Realmente una técnica En lo que es El turbante de la muñeca Una técnica directa Con pintura Luego usamos Unas piedras Pluma Y un toque Realmente Y para el collar ¿Qué te utilizaste? Como muy fashionista Muy ella Porque eso es su estilo Totalmente De hecho Cada pieza Nos va diciendo En el desarrollo Que son ¿Qué llevan? ¿Qué podemos agregarle? ¿Qué no? Por ejemplo Por supuesto No centrarnos En las técnicas tradicionales De ver las muñecas Todo el tiempo igual Así es Al adaptarnos A los nuevos tiempos Es cuando realmente Nosotros diferenciamos Lo que son Las técnicas tradicionales A lo que son Las técnicas de fantasía Porque al agregar Las técnicas de fantasía Es cuando nos entramos A lo moderno Claro que sí Y es bueno De eso de los nacimientos Los tamaños también Que tú mencionaste Denise Porque hay personas Que les gusta ponerlo En sus repisas En la casa Y otros que les gusta Debajo del árbol Claro Pero también Si tienen un buen jardín Pues también Se ven preciosos Bellos Los números de teléfono Elsa Para las personas Que estén interesadas Sí, nosotros tenemos Realmente el teléfono 849-846-8959 Ahí estamos disponibles Para cualquier información Y para comprarte Estas hermosas piezas ¿A dónde podemos ir? Se puede también vender Los elefantes Aquí cerquita Claro Llévate lo que la rueda Se me cogen Eso elefante Ahí está Manuel Adonai Y yo Nosotros estamos ubicados Acá en la doctor Tejada Florentino Casi casi Esquina San Martín Precisamente Frente a frente A la escuela laboral María Concepción Bona Ahí estamos Las órdenes Cualquier cosa Que podamos aportar Que podamos enseñar Con muchísimo gusto Estamos a la mayor disposición De darlo el todo Por el todo Por sus aprendizajes Y toda la gente Que se va a casar De aquí a diciembre Que vayan a comprar Sus detallitos allá Para su casa Ya lo sabe Muy buen detalle Gracias Elsa Por mostrarnos tu arte Y ponerte a nuestra disposición Esperamos volver a tenerte por aquí Y ahora nos vamos a una pausa Pero regresamos Gracias a ustedes Muy amable Con más contenido acá ¡Gracias!